y estamos deportivos y tú sabes que se acerca la hora, llega la hora de lo que es la celebración de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar desde el viernes 26 de julio hasta el día 11 de agosto esta vez se van a realizar en París, la capital de Francia, hay que decir sobre los Juegos Olímpicos que adquieren ese nombre porque los primeros Juegos se celebraron en Grecia, en la antigua Grecia en el 860 y en una ciudad que se llamaba Olimpia y de ahí es donde viene el nombre de los Juegos Olímpicos ya modernamente estos Juegos empezaron a celebrarse a partir del 1896 entonces que fue cuando se celebró la primera versión ya estamos prácticamente iniciando esos Juegos estos Juegos la próxima semana y son los trigésimos terceros Juegos esto de París el lema de estos Juegos Milie abramos a lo grande los Juegos con TV en París según este lema se espera que va a ser algo fuera de lo común algo deslumbrante la apertura hasta ahora no se tiene idea de qué es lo que tiene preparado el comité organizador pero debe ser algo bien grande estos Juegos Milie hay que decir que se celebran cada cuatro años el logo de estos Juegos fue revelado el 21 de octubre del 2019 en el Gran Red está representado por un por un emblema de tres elementos una medalla de oro la llama olímpica y una dama haciendo referencia a Marianne que es uno de los símbolos nacionales de Francia en esta ocasión Milie los Juegos se celebran 100 años después de haber sido celebrado por última vez en Francia o sea Francia fue sede de estos Juegos en el 1924 la última vez anteriormente había sido sede en el 1900 y esta vez en el en el 2024 se celebran de nuevo con todo este emplendor la mascota de estos Juegos ha sido denominada como Filche y su diseño hace referencia a los tradicionales gorros y frijos y frijos una referencia conocida por los ciudadanos franceses símbolo de la república en las instituciones y hay que decir Milie también que la antorcha olímpica de París fue diseñada por Matthew Lehanium y su forma orgánica y simétrica está inspirada en los conceptos de igualdad agua y paz esta antorcha llegó a París el 14 de julio coincidiendo la llegada de ella con el día de la Basili de la Bastilla y está haciendo todo un recorrido por significativos lugares para llegar a su morada final cuando inicie la apertura de estos Juegos el 26 de julio tenemos pues Rafael que el presidente Luis Abinader pues entregó la bandera nacional y despidió una representación de 57 atletas dominicanos que participarán en las olimpiadas de París 20-24 en 13 disciplinas los atletas ganarán por medallas 15 millones de oro 10 millones en plata y 8 millones en bronce la delegación olímpica pues el jefe de estado informó que la República Dominicana estará representada en los Juegos Olímpicos París 20-24 por estos 57 atletas de las cuales 33 son hombres y 24 mujeres entonces como dijimos anteriormente son 13 disciplinas y estas son atletismo boxeo clavados natación carreras fútbol gimnasia artística judo lucha taekwondo levantamiento de pesas tiro deportivo voleibol de sala y ecuestre adiestramiento mientras que la delegación paralímpica de París 20-24 estará representada por 11 atletas de las cuales 7 son hombres y 4 son mujeres en 5 disciplinas diferentes que son taekwondo ciclismo para ciclismo perdón para natación para powerlifting y para atletismo mili y los abanderados de nuestro país que serían los encargados de encabezar el desfile con la bandera de la república dominicana durante estas olimpiadas son el gimnasta audris nin reye y la velocista marileide paulino entonces tenemos pues que en boxeo estará junior alcántara el boxeador dominicano el puquil de los 51 kilos este obtuvo su boleto olímpico en los juegos para americanos de santiago 2023 que se efectuaron en octubre del pasado año cristian finales que también fue segundo clasificatorio en la mundial este primero de junio en bangkok en tailandia y está marialta gracia moronta que obtuvo el 11 de marzo la cuota olímpica en menos 66 kilogramos femeninos hacia parís 2024 en el primer torneo mundial de la clasificación olímpica que se disputó en busto arcicio en italia en atletismo mili marileide paulino y alessandro gando quienes vienen de ganar la medalla de la liga diamante en competencias precisamente en parís también estará en la delegación dominicana de atletismo o sea armando gonzález soto y gerard núñez mercedes en ecuestre adiestramiento pues tenemos a ivón losos que ayudó a engrosar el renglón de las medallas doradas de república dominicana al ganar dos precios de oro en adiestramiento en el campeonato de ecuestre de los juegos centroamericanos y del cali celebrados en 2023 en el centro palma rejo de santo domingo y subsede de levanto en clavado tenemos a jose jonathan rubalcaba el clavadista jonathan rubalcaba que aunque es nacido en méxico pero nacionalizado dominicano desde 2019 clasificó para estos juegos parís 2024 con una gran actuación en cuartal el deportista franiel gómez varga estuvo su participación en los juegos olímpicos luego de su gran actuación en el french driven open 2024 celebrado del 8 al 10 de mayo en los juegos olímpicos de parís también en clavado victoria garza garza que es una clavadista mexicana que irá a estos juegos olímpicos de parís espera regresar a su casa pero con una medalla olímpica pero lo hará compitiendo por la república dominicana y bueno también tenemos fútbol que es un deporte de conjunto pues la selección sub 20 de fútbol de república dominicana clasificó a los juegos olímpicos de parís 24 al vencer 4 a 2 en penales a guatemala 2 a 2 en 120 minutos y disputada la primera semifinal de premundial para varones de la conca cap que se realiza en honduras rafael y en gimnasia audric din que es uno de los abanderados después de varios intentos logró su clasificación a parís 2024 al quedarse con el único boleto que entregó el torneo de gimnasia artística de los juegos panamericanos en américa bueno y tenemos pues el levantamiento de pesas que fue Beatriz Pirón la pesquista de los 49 kilogramos atleta dominicana en sellar su boleto a los juegos olímpicos de parís 2024 en francia Pirón se convirtió en la primera mujer en la historia en clasificar cuatro juegos olímpicos y logra la hazaña en contiendas consecutivas tuvo su primera participación en londres en el 2012 y luego obtuvo en río 2016 logró su puesto también en tokio en este 2020 y ahora le tocará ir a parís ahora el 2024 también está Yudelina Mejía Peguero que obtuvo el boleto en la categoría hasta 81 kilos o sea 81 kilogramos tras agotar todos los procesos y la revisión del ranking de la IWF para debutar en París 2024 en unos juegos olímpicos de verano la super pesada Chris Merin Santana en más 81 kilogramos quien ganó medalla de bronce en tokio este 2020 pero en 89 kilogramos excelente Mili y en lucha tenemos que Luis Miguel Pérez que obtuvo su boleto a los juegos olímpicos al avanzar a la final de la categoría de los 97 kilos en el estilo libre masculino del clasificatorio olímpico que concluyó el pasado viernes en Acapulco México Luis Miguel Pérez nos representa en lucha libre Rafael y vamos a seguir y vamos a seguir ahora bueno pues usted nos va a decir le tocaba hablarnos con quien se va para natación verdad que va a participar en el renglón de natación así es en natación Mili tenemos que Elizabeth Jiménez quien obtuvo 737 works a 4 puntos por los 100 metros bastró Javier Núñez quien obtuvo 811 en el world a 4 puntos de 100 metros freestyle todos participan en natación por nuestro país también tenemos en taekwondo a Bernardo Pien y Madeline Rodríguez que obtuvieron su clasificación a los Juegos Olímpicos que se celebrarán en este verano en la ciudad de Europa el campeonato panamericano de taekwondo que se llevó a cabo en Santo Domingo República Dominicana fue el escenario en donde los dominicanos tuvieron pues su pase a París este 2024 y por tiro deportivo el veterano tirador Eduardo José Lorenzo obtuvo su clasificación a estos Juegos de París al conquistar la presea de plata en los decimocuarto campeonato de las Américas de tiro al plato que se celebró en el campo de tiro el higuero y pues no se nos pueden quedar en voleibol nuestras reinas del caribe que en el sorteo se celebró el miércoles 19 de junio en Bangkok Zailandia dibujó el camino que se deberán seguir las reinas verdad para estar en esta lucha pues por las medallas así es mil y las reinas del caribe no se pueden quedar en judo Robert Florentino obtuvo su boleto para el certamen olímpico por segunda ocasión seguida tras ser confirmado en la Federación Internacional de Judo Robert Florentino nos representa en esta categoría Mili hay que decir que con relación a los Juegos Olímpicos nuestro país y en este caso el gobierno central ha asumido esto con una responsabilidad como nunca primero le fue otorgado un incentivo a cada uno de los atletas que fueron seleccionados un incentivo me parece que de 100 mil pesos a cada uno de los clasificados y estos valores ya fueron entregados eso es para que dejen sus pequeños problemitas resueltos y puedan participar sin ninguna preocupación para allá pero también con relación a lo que son las posibles medallas y los premios que se le darían a estos atletas el gobierno dominicano manifestó que está aumentando con relación a los Juegos anteriores la cuota por medalla y está estableciendo una tarifa por medalla de oro plata y bronce 15 millones para los que obtengan medalla de oro 12 millones para los que obtengan medalla de plata y 8 millones para los que obtengan medalla de bronce estos premios por medalla es por medalla por ejemplo en el caso del equipo de voleibol de la reina del caribe si obtienen una medalla de oro bueno pues no se le va a dar 15 millones a cada una sino que se le va a dar 15 millones a la medalla obtenida también va a haber un incentivo que no no especificaron cuanto para los entrenadores y el equipo que que acompaña a estos jugadores porque los jugadores tienen las medallas y los premios y todo pero detrás de ellos hay todo un equipo entonces a esa gente también hay que incentivarlo y también hay unos incentivos para para estas personas que te parece esto excelente porque verdad trabajar duro bueno realmente tú sabes que siempre se han quejado acá de que bueno los atletas verdad hacen un máximo esfuerzo y pues no son bien apoyados hay una lucha entre eso pero cada vez le han abierto más puertas de eso si no no se puede negar así que es un entrenamiento duro es un entrenamiento pesado eso es dejar arma, espíritu y cuerpo en en esas batallas vamos a decir en esas carreras y más que bueno Juanís aunque es una ciudad preciosa hermosa pues está lejos de casa y no es tan no es tan agradable a veces porque no es de vacaciones sino es a darlo todo que van para allá esos chicos y así hay que decir que la la delegación dominicana son 57 atletas están en esos 57 están incluidos el equipo de la la selección de la de la reina del caribe y el equipo masculino de fútbol y los los otros esos son los dos que van en equipo y los otros van independientes entonces hay una una delegación también de que representa al al ministerio de deporte al frente del del ministro que también está haciendo presencia en estos vuelos y de la de la de la Gracias.